Nos agarró la lluvia amigos, vean Qué bonita agua se soltó Estamos aquí por la carretera Cuetzalán Y así la lluvia esta tarde de jueves Un saludo para todos ustedes Les decíamos en el video anterior que ya Como eso de las 3 de la tarde ya había lluvia en Cuetzalán Así que ya venía para acá Aquí tenemos la lluvia Estamos en la parte de la carretera Cuetzalán Está aquí arriba la escuela secundaria 5 de mayo Aquí estamos en la ferroeléctrica Ortuño Un saludo para don Mariano Ortuño Y pues así la lluvia Fue un ratito, miren, ya se detuvo Lo bueno, queríamos enseñarles un poquito la lluvia Cómo está aquí en Zacapuaxla esta tarde de jueves Que tengan una excelente tarde amigos